Es una realidad en lo que dicen, bueno, no es la producción de Iluca, no es la idea que la receta con la dada Farragut que mutan en el teatro. Está bien, la receta con la dada Farragut no tengo ningún problema, pero sé que hay un error por parte de la producción en poner, digamos, este rótulo que es la obra...